Vamos a seguir por esta humanidad, por este despertate. Sí, sigamos con los novedades voladores. Vamos a ver este 9. Esta novedad me acaba de enterar y acabo de hacer dibujos bastante rápidos, amigos. Sí. Mira, este es de la cuenta de Garbiel Locke en 122, publicado el 31 de marzo del 2020 de este año. Sí, este año de portal, de conciencia, en esa fecha tan especial para mí. Sí, ahí está. Desde West Suset, United Kingdom, es de Reino Unido. Sí, esto publicó recientemente este año, pero fue registrado en el 2016. Ya, en su descripción, el testigo dice que le pareció un pequeño bebé volador. Y esto me hace, sí, saber que no es, no es tan desagradable ni nada. Porque, como en mis primeros testimonios, le dije, siempre digo, no es tan grande como lo que quiere, que cree. Y esto puede cambiar de forma, claro que sí. ¿Por qué? Pero generalmente es pequeño. Sí, es como un bebé. Sí, el niño Jesús tiene que ver. Un pececito tiene que ver. Cuando lo vi, con su capacidad de ponerse borroso y de hacer aparentar que está lejano. Así, percibir y calcular mal qué tan grande puede ser ese tamaño. Era pequeño. Por eso dije, un pez, un pececito. Eso fue cuando lo vi. Cuando se puso iconográfico, rombóide y piciforme en vertical. Y mi experiencia en el 2015, sí, en ese, sí, listo, ya, ya. Pequeños, como la siniestra criatura voladora de Puente Piedra, sí. Comentarios encontré diciendo que era como el tamaño de un gato encorvado, como un bebé. Sentado en una plataforma, en una plataforma. Y acá el testigo, Garbiel, dice eso, que le pareció un pequeño bebé. No creo que porque a esta distancia se veía tan chiquito, no. Yo seguro que estuvo bastante cerca, porque su filmadora no tiene tanta capacidad, tanta pixel. Y por eso me hace pensar que si no tuve tanto zoom y a la vez enfoca o desenfoca, no iba medio nobulado. Pero, aparentemente para él le pareció como algo pequeño, un duendecillo, como un bebé, en vertical. Muy curioso. Pero el zoom hace ver la forma más estilizada, más en vertical, de un humanoide. Algunas tomas rescatadas. Porque eso está girando. Y esto no exactamente lo hice por ese avistamiento de este humanoide volador en el Reino Unido. Otras tomas, otras tomas. Pero, amigos, quiero decirles la verdad. Ajá. Que esta sucesión no es exactamente de este avistamiento. Este dibujo de sucesión no es exactamente de este humanoide volador. Es del humanoide, del famoso humanoide volador de San Petersburgo, Rusia. De abril de 2014. Video del autor anónimo. Muy famoso, difundido por Tercero Milenio. Con Jaime Bosado y su equipo. Acá lo tenemos. Las tomas del humanoide volador de San Petersburgo, Rusia. Que ellos compararon su equipo de investigación con un monje volador para hacer más amarillismo. O así, aparentemente, fue su percepción. Un monje ortodoxo, decían. Y en ese entonces, esto fue de abril de 2014, ¿sí? Ya que tenemos un registro ahora casi de la misma forma. Porque es la misma forma del 2016. Casi la misma forma. Detalles ajustando. Y está girando en vertical. Y en San Petersburgo también, en Rusia, también giró. Más perspectiva. Ahí lo tiene. ¿Por qué es esto? ¿Recuerdan? Es difícil maniobrar con una mano. Ahí tomas, así. Era el humanoide. Ahí tienen al humanito. Solo me gustaría saber más detalles. Si es que el testigo anónimo de San Petersburgo, su calidad de la cámara, exactamente, ¿qué tan grande se veía? Era pequeño. A lo mucho 70 centímetros como un globo de helio. A lo mucho o aún más pequeño aún. Porque este detalle nunca lo dije. En el humanoide, cuando tuve mi encargue, con el humanoide volador pisciforme. Con dos extremidades inferiores. Y se hizo como un pisciforme. Era muy pequeño. Si el globo, un globo, tiene 70 centímetros. Digamos, con esas extremidades orejas, para lo que me entiende, ¿verdad? Inferiores. Cuando se hicieron dos tubitos, pequeño. Se redujo como en su composición. Llegó a menos de 50 centímetros de alto. Menos. Y se encogió su cuerpito. Algo así. Como un duendecillo. No es tan grande como lo que creen, ¿no? Humanoide volador. Tenemos testigo. Desde Rusia. Desde testigo anónimo. Desde 2014. La entidad casi la misma. Sí. Desde 2016. Publicada ahora. 31 de marzo de 2020. Tenemos una... Algo así. Muy, muy, muy similar. Una de las tomas. Uno de los tantos paracaidistas de Maipú en Chile. Sí. De 31 de enero de 1998. Como es así. Está un poco curvio. Vertical. Pero más puntiagudo arriba. Ya esos son detalles. Pasando como la bruja de Monterrey, acaso. Sí. Haga la bruja de Monterrey. Comparado con el de Filipinas. El de Manil de Filipinas. Más vertical. Pero más grande. Como si estuvieron tocadas en la cabeza, ¿verdad? Una punta, un sombrero, algo parecido. Ahí están los humanoides voladores, amigos. Ahí están ellos. Son ellos. Girando. 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 Porque les gusta girar. ¿Recuerden eso? No es que cambie de forma. Es que está girando. Y algunas veces puede sí girar la cabeza. O alargarse, encorvarse, inflarse. Puede. ¿Acaso estirarse la cabeza? ¿Puede acaso sacar extremidades superiores? ¿Qué es esa silueta? Estoy inspirado. Sí. Soy Peter Salvador. Como un amigo, una vez me dijo. Especialista en humanoides. Otros me dijeron. El dibujante. Sí. De humanoides. Sí. Uno de los primeros comentarios antes de aparecer con mis primeros videos en el 2015 sobre humanoides de voladores. Fue justamente cuando pasaba, la habían publicado, sí, ya meses, años atrás, sí, el humanoide de voladores de Rusia. Yo comenté que se parecía un moai. Esa silueta. Esos sarcófagos. Esas caras, esas siluetas. Inspiración. Seres ancestrales. Dioses ancestrales. Que le hicieron hacer moais. Grandes monolitos. Grandes. Arte. Que vieron volar. Espíritus. ¿Volvieron a la vida? ¿Resurrección? En esta Semana Santa. Vuelvo con eso. Y vuelvo a lo divino. Que tiene que ver con lo divino también. Que puede ser una cápsula de dimensión de tiempo. De un ungido. De un mesías. ¿O qué? Es mucho más. Va más allá que un animal extraño. Va más allá que un extraterrestre. ¿O qué? Es tan complejo el misterio. Sí. Como esta comparación. Desde el 2016. Montevolo, Arte, Irlanda. Una silueta. Uno de los que comenzó todo. Como algunos dicen. Un juego dice. Como lo para que está de Maipú en Chile. Muy parecido. Son todos en una forma básica de espistaje. Soy Peter Salvador, amigos. Feliz Viernes Santo. Feliz Semana Santa. Ya voy a cumplir un año más. Donde tuve la reconexión y contacto con estos humanoides. Voladores y caminadores. Venidos. Total. Bien. Paso. Gracias.